Paterna se convertirá este domingo en el punto de salida de la quinta y última etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana 2017. Mañana a las siete y media de la tarde tendrá lugar un gran correfoc en honor a la festividad de San Antonio. El espectáculo saldrá desde los cuatro cantons hasta llegar a la Plaza del Pueblo. Una sentencia permite abrir el sanatorio en el casco urbano de Paterna. Una decisión con gran rechazo entre los vecinos. Se acabaron los robos en campamento. La policía local de Paterna pone fin a la oleada de robos en vehículos en este barrio con la detención de los presuntos delincuentes. El próximo viernes tienes una cita con la actualidad informativa. Yo soy Irma Clemente y esto es Home TV, tu canal en Paterna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!